Los piratas informáticos son los forajidos de la era de los ordenadores. Usmean, roban, esparcen virus. Hoy en día ya nadie habla bien de ellos, pero no siempre ha sido así. Este pirata informático inició una revolución en el mundo de los ordenadores. Este es el pirata informático en el que se inspiró. Y este es el pirata informático que siguió sus pasos y cargó con todas las culpas. Historia secreta de los piratas informáticos. Estos tres rebeldes tecnológicos son los pioneros de la piratería electrónica. Para Steve Bosniak, la piratería informática es algo que tiene que ver con la creatividad. Logramos que la humanidad sufriera un gran cambio con aquellos pequeños ordenadores. Para John Draper, la piratería informática consiste en experimentar. Consiste en desmontar algo para mejorarlo. Para conseguir que haga cosas diferentes, cosas más inteligentes. En cuanto a Kevin Mitnick, la piratería informática es una forma de subversión. Se trata de revelar conocimientos prohibidos, de hacer travesuras, de intentar ser más listo que los demás. Se trata de buscar información. Es un reto intelectual. En realidad, el término pirata informático tiene dos significados. Antes se aplicaba a la gente que irrumpía en los ordenadores. Se refería a individuos que se pasaban toda la noche con cualquier equipo que caía en sus manos. Exacto. Con la idea de crear un programa que fuera súper perfecto. Sus historias revelan que los piratas informáticos fueron los héroes de la revolución electrónica, pero que acabaron siendo los forajidos de un mundo que ellos mismos habían creado. ¡Hola! ¡Hola! ¿Dónde va ese cable? Este cable telefónico va desde la casa hasta el cable grande que está en la parte superior del poste. Creemos que la piratería informática solo tiene que ver con los ordenadores, pero no habría existido sin la red telefónica. En 1970, John Draper acababa de dejar el ejército cuando comenzó a estudiar electrónica y tropezó con un mundo secreto. Todo empezó con una llamada de un sujeto llamado Denny, quien le prometió que le revelaría los secretos de una nueva moda, la manipulación de los teléfonos. Empezó a hablarme sobre la trampa telefónica. Le pregunté, ¿en qué consiste la trampa telefónica? Me explicó, ¿jugamos con los teléfonos? Respondí, sí, ya lo veo. ¿Y qué hacéis con ellos? Me contestó, hemos logrado entender cómo funciona. Pregunté, ¿puedes hacer llamadas gratis? Replicó, ¿por qué no vienes y lo ves? Fui a su casa y cuando abrió su padre dije, he venido a ver a Denny. Contestó, ah, ven conmigo. Me llevó a su habitación que estaba totalmente a oscuras. Dije, ¿le importa encender la luz? Me respondió, todos son ciegos, no necesitan las luces. Empezamos a charlar y dije, enséñame la manera de hacer una llamada gratis, me interesa mucho. Sabíamos que era ilegal, pero que eso le daba más emoción. Se trataba no de timar a las compañías, sino del reto tecnológico de conseguirlo. En una época en la que las conferencias a lugares distantes eran todo un lujo, los manipuladores de los teléfonos dieron con el modo de hacerlas gratis. Las redes telefónicas estaban controladas por tonos. Introducirse en ellas era fácil si se contaba con el equipo adecuado. Y podía conseguirse totalmente gratis en un paquete de cereales de los utilizados para desayunar. Esto que tengo aquí es el silbato del Capitán Crunch. Si tapas este agujero de aquí así, se convierte en 2600. Y cuando lo hace sonar en el teléfono, el sonido sordo que se escucha lo reconoce e indica que puedes proceder a efectuar la llamada. Armados con un silbato del Capitán Crunch, los manipuladores de teléfonos podían hacerse con el control de las líneas telefónicas en cualquier momento, en cualquier lugar del mundo. Una de las cosas que solíamos hacer era irnos al aeropuerto. Cuando pasábamos por delante de una hilera de teléfonos públicos tocando el silbato. Desconectando así todas las llamadas. En la época en la que las llamadas se realizaban a través de operadoras, la manipulación de los teléfonos no era posible. Pero cuando los paneles controlados por personas fueron sustituidos por sistemas mecánicos, los controles entraban en funcionamiento mediante el uso de diferentes sonidos. Para los manipuladores de teléfonos como el Capitán Crunch o Denny, las redes telefónicas eran un enorme terreno de juego tecnológico en el que había cantidad de sonidos y controles que explorar. Han pasado 30 años y se reúnen para recordar sus proezas. Hola, Denny. Hola. Hola. ¿Cuánto tiempo sin vernos? ¿Qué tal te va, John? ¿Qué tal te va? Denny, pasemos a la acción. Tengo que probar mi nueva caja. La regla de oro era que nunca había que manipular los teléfonos desde casa. Si lo hacías, las empresas de telefonía podían seguirte la pista. Mientras estuve con Denny, le recogía en la furgoneta Volkswagen. Vamos, Denny. Y nos íbamos a la zona rural más apartada que éramos capaces de encontrar en el mapa. Nos íbamos hasta allí y en un teléfono público empezábamos a piratear. Una vez que daban con los tonos que controlaban los interruptores, los manipuladores de teléfonos eran capaces de ir saltando de una línea a otra y de pasar de una ciudad a otra. Pero necesitaban algo que mejorase la emisión de los tonos. Ahí es donde entró en juego la experiencia técnica de John Draper, creando un artilugio al que llamaron la caja azul. Lo primero que hice fue crear la caja azul. La caja en sí se puede adquirir en una tienda de radios o en cualquier otro sitio. Es una caja normal y corriente, tipo estándar. El teclado creo que lo conseguimos en un basurero o algo parecido. Aquí hay uno. La caja azul no es más que un aparato que emite tonos. Emite un cierto número de tonos que la empresa de telefonía interpretaba como tonos procedentes de sus propios equipos técnicos, aunque éramos nosotros quienes los emitíamos. Se convirtió en la llave del reino. Si, por ejemplo, quería una operadora en Nueva York, pulsaba 1, 2, 1, arranque y eso me ponía en contacto. Su llamada no puede ser atendida. Este es un anuncio grabado. Equipados con una caja azul, realizaron llamadas a todo el mundo, con frecuencia solo con la intención de divertirse, escuchando un mensaje grabado en un idioma desconocido. El hecho de que las empresas de telefonía permitieran que el sistema estuviera montado así era algo que me causaba asombro. No podía creer que resultara todo tan fácil. K, P, 1, 8, 2, inicio. Los patrones de los números eran algo que de verdad me intrigaba. Tenía una gran facilidad de acceso a las empresas de telefonía, pese a usar un sistema de acceso muy rudimentario. La tecnología de la caja azul fue el gran éxito de los manipuladores de teléfonos. Su red invisible se extendió y no pasó mucho tiempo antes de que los manipuladores empezaran a mantener contactos secretos a través de las propias líneas telefónicas. La mayoría de nosotros solo hablaba por teléfono por hablar. Solo hablábamos de lo que hablan los jóvenes, de sus amigas y de cosas por el estilo. Hablamos por teléfono con una operadora de California. Creo que los manipuladores de teléfonos solo actúan llevados por las ganas de divertirse. En aquella época, la red telefónica era uno de los sistemas más complejos que había. Y que alguien conociera todos sus pormenores no dejaba de ser un descubrimiento importante. Los manipuladores de teléfonos no solo aprendieron a controlar los aspectos mecánicos, se convirtieron también en expertos en la manipulación de los empleados de las compañías, un arte que convinieron en llamar ingeniería social. Denny se hizo todo un experto en la llamada ingeniería social. Consistía en la habilidad de entrar en la empresa telefónica y hablar con su personal haciéndoles creer que trabajabas para su misma empresa de telefonía. ¿Qué tal te va, Ron? Bien, soy Bob. Tenemos que llevar a cabo una prueba, una prueba de transmisión. ¿Qué tal te va, Ron? Bien, soy Bob, del despacho alpín de Phoenix, Arizona. Desconectamos el manguito de plomo de la arandela y luego la volvemos a colocar. Podía llamar a la sala de organización, podía decir, les estamos hablando desde Fresno, hemos detectado que están teniendo un error en la línea interurbana, podrían decirme cuál es el número de dicha línea y podrían facilitarme el número de identificación y lo hacían. Finalmente, las empresas de telefonía se dieron cuenta de la intrusión. Muchos de nosotros recibimos advertencias, varias veces, de los agentes especiales de las compañías telefónicas, de los encargados de seguridad de las compañías. Las conferencias de los manipuladores pronto se llenaron de historias sobre investigaciones llevadas a cabo por agentes de las empresas de telefonía, sobre todo por el famoso señor Duffy. El señor Duffy decidió hacer una visita a Bill. La madre de Bill permitió al señor Duffy hacer todo lo que quiso. Uno de aquellos agentes especiales solía hablar conmigo a veces. También habló en algunas ocasiones con mi padre con la esperanza de que yo dejara todo aquello. Posteriormente, Duffy fue a visitar a Bill a la escuela. No creo que Bill le dijera nada. Dejábamos de hacerlo durante una temporada, pero como nos divertía, volvíamos a hacerlo una y otra vez. El señor Duffy pronto quedó eclipsado por una amenaza mucho más seria. Ser expuestos a la luz en un medio de comunicación de difusión nacional gracias a Ron Rosebaum, un periodista neoyorquino. Fue como entrar en el mundo de los forajidos electrónicos de Alicia en el País de las Maravillas. Estaban enviando mensajes fuera de los canales convencionales y además estaban creando el miedo a la intromisión en las comunicaciones. Creo que los manipuladores del teléfono respondían a la paranoia generalizada que sentía el público respecto a los teléfonos y a las comunicaciones. Debido al movimiento antivelicista y a la reacción del FBI, todo el mundo pensaba que su teléfono estaba intervenido. El teléfono fue una especie de foco de paranoia general sobre la intrusión del Estado, sobre la falta de intimidad, sobre toda esa clase de cosas. Rosebaum logró dar con la pista de Denny y Joe en Grecia, sin embargo, el Capitán Crunch se mostró más esquivo. El Capitán Crunch era uno de los grandes personajes norteamericanos, una especie de superhéroe de fantasía creado en el país. Todos los que fueron entrevistados por Ron Rosebaum habían mencionado al Capitán Crunch. Por esa razón le llamé y le dije no nos gustaría que publicara usted ese artículo porque en serio no es una buena idea. El Capitán Crunch estaba muy preocupado porque no hacía más que repetirme haga lo que haga, no quiero que esta información caiga en manos de los radicales. Él tenía la sensación de que aquello podría llegar a paralizar el sistema de telefonía de los Estados Unidos e incluso colocar a los Estados Unidos bajo el yugo nuclear de la Unión Soviética. El artículo de Ron Rosebaum sobre los manipuladores de teléfonos fue publicado en la revista Esquare en octubre de 1971. Acudí a la biblioteca, leí el artículo y no podía creerlo. Era tan revelador, me dije oh Dios mío, en aquel momento me di cuenta de que la manipulación telefónica tal y como yo la había conocido había muerto. Se lo leí a Denny entero por teléfono. Todo el mundo recibió su llamada. Una de las últimas llamadas que hicimos fue para leer el artículo a todos porque no podían leerlo. No daban crédito a aquello. Les dije chicos, estáis acabados. No debisteis permitir que aquel tipo hablara con vosotros. No teníais que haberle proporcionado toda esa información. Después del artículo del Esquare todo el mundo se subió al carro. Hola, hola a todos. ¿De quién es el número 2374059? Mío y de Paul. Después todas aquellas fuerzas tan poderosas se unieron sobre todo con la idea de robar. En algunos casos no pasó de una especie de vandalismo juvenil, ya saben del tipo de estoy haciendo algo malo a que es chulo, pero en otros casos hubo afán de lucro. Bueno, en nuestro programa acelerado para cazar a los manipuladores de teléfonos que cada vez tienen más éxito, detectamos que algunos son hombres de negocios, detectives privados, agentes de bolsa, concesionarios de coches, hasta hemos detectado algunos que pertenecen al crimen organizado. La reacción afectó a los pioneros de la manipulación telefónica tan duramente como afectó a sus parásitos. Atraparon a los de Los Ángeles, atraparon a los de Seatel, atraparon a los neoyorquinos, crearon jurados de investigación que lo analizaron todo, y claro, todos los que atraparon tenían mi número, y fui declarado responsable de todo a cuenta del artículo. Las autoridades actuaron con mano dura. La posesión de una caja azul podía suponer dos años de cárcel. El capitán Crunch fue acusado de un delito federal de fraude a las empresas de telefonía y pasó cuatro meses en la cárcel. La manipulación de teléfonos estaba muerta, pero no enterrada. Estaba a punto de estallar una revolución tecnológica a escala mundial y el capitán Crunch todavía seguía allí para servir de inspiración a una nueva generación de piratas informáticos. La piratería había nacido como una exploración divertida de las redes de telefonía, pero todo aquello iba a cambiar con la creación del ordenador personal, una revolución tecnológica que los propios piratas informáticos habían inspirado. Un elemento clave en la revolución fue Steve Bosniak, un joven estudiante de ingeniería cuyo mundo había quedado patas arriba tras el artículo del Esquare sobre las cajas azules. Fue el artículo más sorprendente que jamás había leído. Hablaba de ingenieros y técnicos como yo que se habían burlado de las empresas de telefonía y que habían creado redes que nadie pensaba que existían. A Bosniak le entusiasmó tanto el artículo que empezó a montar su propia caja azul. Al principio solo puse algunos de los chips que yo mismo había diseñado en una tabla y empecé a soldar cables. Por esa razón cuando acabé el montaje de la caja azul algunos tonos estaban bien y otros mal. Empecé a buscar al capitán Crunch. Una vez que su tapadera había quedado hecha añicos por el Esquad John Draper intentó pasar totalmente desapercibido. Todo el mundo decía que John Draper era el capitán Crunch. Llamé a la emisora de radio y pedí que John Draper me llamara. Me dijeron oh, ha desaparecido de la vista después del artículo del Esquad. Supe que había dado con él. Diez minutos más tarde sonó el teléfono. Exclamé Dios mío qué malas noticias. Era él nos dijo que vendría Berkeley a reunirse con nosotros en el dormitorio. Tuve la sensación de que el que venía acaso era el mismísimo presidente. Fui allí sin saber realmente qué era lo que estaba pasando. Woof quiso que le enseñara a utilizar la caja azul. Él acababa de montar una. Me había hecho a la idea de que se trataba de un tío muy ligón y resultón con las chicas y cuando se presentó en la puerta de alguna manera no coincidía con la idea que me había forjado del Dijoso y el Capitán Crunch. Dije bien chicos la verdad no creo que tenga ganas de hacer esto. Me contestó está bien. Me sentí todo un héroe. Añadí me imagino que no pasará nada al fin y al cabo estoy en un dormitorio y será muy difícil que alguien detecte la llamada. Woof me preguntó ¿podemos telefonear al Papa? Le contesté pienso que sí. Cogí el número del Vaticano y llamamos preguntando por el Papa. Nos dijeron el Papa no está disponible en estos momentos. Eran como las cuatro de la madrugada. Aquella misma noche empecé a aprender códigos y técnicas de John Draper y de los demás para utilizarlas para hablar con las operadoras y las semanas siguientes las dediqué a hacer prácticas para ver hasta dónde podía llegar. Creo que estaba un poco asustado con la idea de que me cazarán. Un par de semanas más tarde el coche de Bosniak sufrió una avería. Por suerte él y su colega Steve Jobs tenían una caja azul a mano. Decidimos llamar a nuestros amigos de Berkeley con la caja azul para que nos llevaran a casa en coche. Steve realizó la llamada sirviéndose de la caja azul. Cuando contestó la operadora colgó asustado. Volvió a llamar. Al contestar la operadora colgó otra vez de lo asustado que estaba. Fue cuando apareció un poli. Estaba en la cabina con una caja azul en las manos. ¡Oh, Dios mío! Seguro que el poli pensó que éramos drogadictos porque yo llevaba el pelo muy largo. Steve me pasó la caja azul y la introduje en el bolsillo de mi abrigo. Me preguntó ¿qué es esto? Si se pulsaban los botones emitían tonos por eso contesté es un sintetizador musical electrónico. El poli le dijo que estaba desafinado. Preguntó ¿para qué es el botón naranja? ¿Es con el que pirateáis las líneas? Steve le contestó es para calibrar. El agente preguntó ¿qué hay que calibrar? Pasé miedo. Supimos que nos habían cogido nos metieron en el coche patrulla los dos polis iban en el asiento delantero y Steve y yo en el de atrás. El poli que iba de copiloto se dio la vuelta. El poli se dio la vuelta hacia Waz y le dijo un tipo llamado Mug te ha delatado. Era un sintetizador Mug. Mientras Steve Bosniak y el capitán Crunch andaban enredando con los teléfonos los despiertos chicos de las empresas del cercano Valle del Silicio estaban consiguiendo grandes avances en la tecnología informática. Sin embargo a principios de los años 70 los ordenadores eran todavía unas máquinas enormes muy impersonales al servicio de unas empresas enormes muy impersonales. Se empezó con lo de los ordenadores con el fin de descifrar códigos detectar misiles crear armas para la guerra ese fue en realidad el origen de los ordenadores modernos. Luego fueron apareciendo los que manejaban enormes y complejas bases de datos con fines comerciales. Los ordenadores se consideraban como aparatos que no había que tocar no se podía entrar donde hubiera un ordenador había que mantener las distancias pero mostrar reverencia y respeto a quienes supieran manejarlos. Pero en aquella época el respeto era un bien bastante escaso. A finales de los años 60 hasta los ingenieros informáticos tenían ya su contracultura. Lo bautizaron piratería informática. Los objetivos prácticos eran secundarios lo importante era lo que los piratas informáticos denominaban el puro placer de la exploración un sentimiento que los manipuladores de teléfonos hubieran reconocido como propio. Los manipuladores de los teléfonos estaban aprendiendo cómo utilizar una tecnología cómo introducirse cómo utilizar y expandir la tecnología por caminos que en general no estaban al alcance del público. De la misma forma la piratería informática iba ampliando sus fronteras iba aprendiendo a explorar los ordenadores para conseguir que hicieran cosas que la gente afirmaba eran incapaces de hacer. Para conseguir sus propósitos los piratas informáticos necesitaban tener acceso a un ordenador pero en aquella época no resultaba fácil. En mi primer año en la universidad dije a mi padre algún día tendré un ordenador Nova 4K me contestó Steve cuesta tanto como una casa le respondí entonces viviré en un apartamento algún día tendré ordenador. Cuando los ordenadores eran todavía unas máquinas crujientes que costaban 5.500 millones de euros la idea de que alguien tuviera su propio ordenador personal resultaba inconcebible. ¿Por qué iba a querer alguien disponer de su propio ordenador personal? Era ridículo era como que alguien dispusiera de su propia bomba atómica. La bomba estalló bajo la forma de unos nuevos componentes para montar un equipo que fue llamado Alter 8800. Apareció un artículo en una revista técnica en el que se presentaba el Alter un equipo que cualquiera era capaz de montar entusiasmó tanto a un par de personas de la zona de la bahía que decidieron formar un club incluso antes de que dichas piezas empezaran a salir al mercado. Se reunieron solo para compartir información. Lo bautizaron Club Informático Casero. Una noche de marzo de 1975 se congregaron 30 personas en un garaje para contemplar aquella extraña caja. Entre ellas se encontraba Steve Bosniak dentro de la caja había montada una red que llegó a fascinarles incluso más que la red telefónica. Estábamos dentro del garaje fuera estaba oscuro y estaba lloviendo la puerta del garaje estaba abierta y todo el mundo empezó a hablar sobre ordenadores. La caja del Alter no tenía nada de especial venía desmontado una vez que lo montabas movías las clavijas y empezaba a funcionar pensabas vaya es bonito de verdad pero qué puedo hacer yo con esto. Lo que hicieron fue programarlo para que interpretara Daisy 15 años antes los ingenieros informáticos habían conseguido obtener la melodía con una máquina del tamaño de una casa en aquellos momentos los piratas informáticos estaban consiguiendo lo mismo con un ordenador casero aquella primera reunión despertó tanto mi interés que los encuentros bisemanales se convirtieron en lo más importante de mi vida. Al club casero enseguida se le quedó pequeño el garaje la piratería informática estaba ganando terreno alguien se levantaba y preguntaba tengo este problema ¿sabe alguien resolverlo? o eh ¿recordáis que se mencionó este problema en el club hace dos semanas? ya tengo la solución fue fue un formidable intercambio de información en el club me dediqué a pasar esquemas a todo aquel que quisiera hacerse con ellos saqué toneladas de fotocopias porque me sentía orgulloso de que vieran mi trabajo Lee Felsstein se convirtió en el moderador del club lo organizó todo muy bien respetando el talante de nuestro cometido que consistía básicamente en compartir toda la información no atrajo a gente de nivel y que había tenido éxito en las empresas a empresarios no atrajo a ingenieros de verdad el prototipo de ingeniero se sentía bloqueado por ese sentimiento de he de contar con permiso para hacer algo que no se ha hecho hasta ahora sin embargo nosotros estábamos allí porque no necesitábamos ningún permiso los piratas informáticos se pusieron a trabajar para conseguir lo imposible la creación de sus propios ordenadores sentíamos fascinación por contar en nuestras manos con la tecnología informática por ser capaces de llegar a controlarla cada vez que alguien traía un ordenador al club lo primero que hacía la gente era ponerse rápidamente a trabajar a desmontarlo a aprender todos los trucos y asediar a su creador con trillones de preguntas ¿cómo funciona? ¿qué es eso? ¿eso va ahí? ¿qué clase de máquina es esta? fascinados por la tecnología experimental a los piratas informáticos no les importaba lo que sus ordenadores fueran capaces de hacer nadie tenía una razón práctica para querer poseer un ordenador personal siempre se inventaban razones como llevar bien el balance de las cuentas o guardar unas recetas o controlar cosas de la casa pero casi nadie hacía nada de eso eso es sentimiento de culpabilidad acaso se le pregunta a alguien está muy bien pero ¿qué haces con tu tren a escala? nada juego con él disfruto con él es divertido enredar con él me divierto experimentando con él pero con aquellos experimentos se lograron auténticos avances empecé a darle vueltas a las cosas en mi cabeza y creé un pequeño truco que consistía en que si tenía unos pocos datos y los encerraba en un círculo resultaba por extraño que parezca que si lo sincronizaba bien en la pantalla aparecían colores como si se tratara de una televisión en color estoy convencido de que las cosas más importantes con las que contamos hoy día en los ordenadores fueron creadas por ellos los miembros del club lograron que los ordenadores hicieran cosas impensables crearon juegos y música con ellos crearon gráficos y programas de dibujo en el club la piratería estaba viviendo su época dorada Steve Bosniak trabajaba día y noche en su garaje con el fin de crear un ordenador perfecto yo creo que Watt fue el pirata informático más grande de todos era capaz de diseñar hardware era capaz de diseñar software a partir de un lápiz y papel y hacer que funcionara todos los que echaban un vistazo a los circuitos que yo hacía decían vaya este individuo no se limita a hacer lo que enseñan ahí fuera él era capaz de hacer cosas que los demás no hacían de establecer conexiones que los demás no hacían lo que me gustaba de los piratas informáticos es que tenían una forma distinta una mejor forma de ver aquel mundo que les permitía establecer todo tipo de conexiones los piratas informáticos experimentaban con cualquier hardware o software al que podían tener acceso aunque no fuera suyo sin embargo no todo el mundo tenía la idea de compartir en 1976 el club casero recibió una carta hiriente de otro pionero informático la mayoría de los aficionados a la informática han de ser conscientes de que se apropian de software que no es suyo a quien le importa si se paga o no a la gente que trabaja en ello lo que hacen es robar en el que después se convertiría en un momento clave en la historia de la industria informática Bill Gates escribió una carta desairada a los miembros del club en la que decía un momento ya escribí esto por dinero no podéis distribuirlo no es gratis es trabajo la carta de Bill Gates fue un presagio de lo que se avecinaba los ordenadores personales estaban a punto de convertirse en un gran negocio tal y como Bosniak descubrió cuando su invento de garaje se transformó en el primer ordenador Apple cuando creó el Apple I no le preocupó lo más mínimo haber inventado un nuevo producto él solo quería un ordenador que funcionara como él quería que funcionara con todas las particularidades y características de diseño que a todo aficionado le gustaría que tuviera su ordenador Steve Jobs su compañero de universidad que no había intervenido en la creación del hardware ni del software dijo ¿sabes? podríamos venderlos Wood le respondió tranquilo hombre tranquilo la nueva empresa de Bosniak y de Jobs pronto creó el Apple II tras el Apple I el ordenador de aficionado de Bosniak se convirtió en un producto de consumo muy apreciado el Apple II introdujo la idea de que lo que se compraba era una caja de plástico parecida a una radio o a un aparato de alta fidelidad uno se lo llevaba a casa lo enchufaba y empezaba a funcionar al tener que montar los primeros Apples a mano en el dormitorio de Bosniak el proyecto no tenía visos de ser muy ambicioso pronto fue muy diferente Steve me llamó por teléfono y me dijo adivina tengo un encargo de 54.000 euros solo habíamos puesto unos cientos de euros entre los dos y siempre nos preguntábamos si alguna vez lo recuperaríamos de pronto me dice que tenemos un encargo de 54.000 euros supuso una conmoción enorme en 1982 las ventas de Apple habían superado los 540 millones de euros anuales la piratería informática y los negocios no eran compatibles los días del club cibernético casero estaban contados quizá acudía a unas cuantas reuniones más del club pero empezó a dejar de ser lo más importante de mi vida lo más importante empezó a ser la empresa Apple Computers tenía que dedicar más tiempo y energía a los productos que iban a salir a la venta al formarse empresas del tipo de Apple al transformarse el negocio serio tuvieron que empezar a introducir secretos no podían contar a sus colegas del club informático casero cuáles eran sus planes para los nuevos productos en qué estaban trabajando porque sus competidores podrían haberse infiltrado allí y decir caray Apple está haciendo eso hagamos nosotros algo parecido creo que al final fue esto lo que acabó con el club el club informático casero se reunió por última vez en 1986 dejando atrás no sólo Apple sino 23 empresas informáticas creadas por diferentes miembros del club los piratas informáticos podían afirmar que habían creado el mundo moderno pero este era un mundo en el que ellos ya no eran bienvenidos el 15 de febrero de 1995 concluyó la persecución de dos años cuando agentes armados del FBI localizaron a un buscado delincuente en un edificio de apartamentos en Carolina del Norte la piratería informática estaba a punto de convertirse en una profesión fuera de la ley FBI acérquese a la puerta traigo una orden de arresto a la una y media de la madrugada llamaron a la puerta no miré al reloj de la pared porque de haberlo hecho no habría respondido ¿quién es? pregunté me contestaron el FBI buscaban a Kevin Mitnick un pirata informático cuyas intrusiones en los ordenadores de otras personas le habían convertido en el enemigo público número uno Mitnick por muchas razones se encontraba en el lugar equivocado en el momento equivocado internet estaba despegando había muchas cosas en juego en aquella época y creo que Mitnick fue el chivo expiatorio de los medios de comunicación y de parte de la administración lo presentaron como una especie de coco 20 años después de que Mitnick fuera arrestado los piratas informáticos habían hecho saltar la chispa de la revolución informática los miembros del club informático casero habían logrado arrebatar a las empresas el control sobre los ordenadores y lo habían puesto en manos de gente corriente Kevin era hijo de aquella revolución en el instituto todo el mundo fumaba drogas bebía iba a fiestas yo no estaba metido en aquello por la razón que fuera no me gustaba salir yo disfrutaba con aficiones bueno aficiones que eran mucho más individualistas en la generación de Mitnick había todo un campo electrónico que explorar las empresas y las administraciones empezaron a conectar entre sí sus ordenadores el sistema telefónico ofrecía un atajo a esas redes tan seductoras era como si la red fuera el universo Star Trek era ir donde jamás había estado el hombre la red informática las redes telefónicas era ir a donde jamás había ido un pirata informático no disponía de un ordenador personal empezó a piratear en la cadena de tiendas Radio SAC utilizaba los modems de los ordenadores de las tiendas para entrar en ordenadores de otros lugares la nueva generación de piratas informáticos se inspiró en los forajidos electrónicos de épocas pasadas como el capitán Crunch el manipulador de teléfonos era alguien a quien a quien yo admiraba mucho debido a su inteligencia debido a sus habilidades y a sus conocimientos del sistema telefónico al igual que los manipuladores de teléfonos Mitnick utilizó una amplia gama de habilidades para llevar a cabo la piratería informática tan importante como saber hacerlo era la ingeniería social la habilidad para engatusar y trampear para hacerse con información útil a través de empleados ingenuos con sólo 17 años Mitnick y sus amigos fanfarroneaban de haber logrado burlar a un guarda para introducirse en el mismísimo cuartel general de una empresa de telefonía y robar unos importantes manuales técnicos fue como entrar en una tienda de golosinas queríamos leer aquellos manuales para enterarnos de cómo funcionaba todo el sistema aquel delito le valió una condena adecuada a su edad la empresa de telefonía estaba molesta porque alguien había tenido la osadía o la audacia de hacer aquello y porque ella misma no se había preocupado de su sistema de seguridad su sistema de seguridad era totalmente inoperante el arresto de Mitnick creó un patrón para el futuro Kevin continuó teniendo problemas tenía una tenía una capacidad más que notable para ser arrestado Mitnick no fue el único que tenía problemas los oficiales de la NASA en Huntsville se percataron de que a finales de junio personas no autorizadas se habían introducido varias veces en un ordenador en el centro Marshall de vuelos espaciales fueron lo suficientemente listos como para borrar la clave de entrada y la de salida los piratas informáticos como ellos mismos se autodenominan no solo fueron listos sino muy arrogantes dejaron grabados mensajes en el ordenador como no podéis cazarme yo creo que es algo biológico creo que hay gente que siente inclinación a hacerse pirata informático y gente que no se puede ver en los niños hay niños que se ponen delante de un ordenador y exclaman Dios mío por fin soy capaz de expresar una parte de mí mismo las investigaciones llevaron al FBI a la casa de cuatro adolescentes todos los cuales iban a un colegio elitista allí es donde Michael Strickland dice que consiguió el número del ordenador de la NASA bueno el número estaba en la lista del modem de Huntsville como un número más evidentemente era un error a pesar de todo tomé la decisión de hacer la llamada el término pirata informático empezó a a vaciarse debido a la gente que no estaba imbuida del espíritu de los piratas informáticos que irrumpieron por primera vez en los ordenadores hubo muchas intrusiones realizadas por adolescentes que se hacían con las claves o que aprovechaban las debilidades del sistema para introducirse en los ordenadores hizo falta una película de Hollywood para que el enfado se convirtiera en pánico de repente hicieron una película juegos de guerra que tuvo un gran éxito de taquilla una película que ensalzaba la utilización de los ordenadores para introducirse en unos sistemas muy potentes y en la que casi hacen que estalle la tercera guerra mundial el significado de la palabra pirata cambió de la noche a la mañana un pirata informático pasó a ser un crío mofletudo a lo bastante listo como para introducirse en una red informática perteneciente a una enorme organización militar la emoción estaba en entrar donde no debías y en intentar que no te detectaran la pasión que Mitnick sentía por explorar nuevos campos fue creciendo tomó la costumbre de dejar sola a su esposa para ir a un motel barato y así piratear las 24 horas al día los 7 días de la semana con la llegada de internet no había ya nada que le frenara hasta la fecha resulta difícil hacer de internet algo seguro porque fue creada para que la información navegara sin ningún tipo de cortapisas fue concebida con principios muy abiertos nadie es propietario de los protocolos que rigen internet por lo tanto todo el mundo puede hacer uso de ella pero el tiempo pasaba rápido la frontera de los piratas informáticos había desaparecido internet iba a convertirse en una herramienta de trabajo los piratas ya no eran bien recibidos a finales de los años 70 y principios de los 80 te animaban a practicar la piratería informática era lo que se llevaba no era considerada un delito sino más bien pura agudeza era una afición divertida la sociedad que me rodeaba la de mi entorno fue cambiando yo estaba tan metido en la manipulación de teléfonos y en la piratería informática que no me percaté del cambio que se estaba dando en la sociedad de mi entorno sentía por ellas auténtica pasión los experimentos de los piratas informáticos como Mitnick se convirtieron en un problema a la hora de aplicar las leyes las cosas habían cambiado aquel no era ya el mundo en el que había crecido el club informático casero la piratería pasó a ser asunto del FBI los delitos informáticos se han hecho cada vez más importantes a medida que los ordenadores han ido entrando cada vez más en internet nos llegan muchas más quejas era un nuevo tipo de delito no había ventanas rotas coches que se daban a la fuga ni huellas dactilares tuvimos que ponernos al día no sólo en las nuevas tecnologías sino que también en las técnicas innovadoras utilizadas por los delincuentes pero Mitnick fue eligiendo objetivos cada vez más grandes en 1988 pirateó la red de DEC un gigante de la informática y copió detalles de su software que eran de alto secreto no pasó mucho tiempo antes de que el FBI fuera a por él abrimos una investigación sobre el robo de software referente al desarrollo de un sistema operativo de la Digital Equipment Corporation Mitnick fue arrestado en 1988 en 1989 fue declarado culpable y posteriormente cumplió condena en una cárcel federal DEC declaró que el pirata lado oscuro le había causado daños por valor de 4.300.000 euros en el juicio Mitnick se dio cuenta del miedo que el mundo sentía por los piratas informáticos hubo un fiscal que en el juicio se acercó al juez federal y le dijo si el señor Mitnick se acerca a uno de los teléfonos que utilizan los reclusos para hacer sus llamadas sería capaz de iniciar una guerra nuclear yo estaba allí sentado ante el juez no daba crédito fue ridículo el juez se contagió en gran medida de la historia del caso y ordenó que fuera aislado en una celda me tuvieron aislado en una celda durante 8 meses basándose en el temor de que fuera capaz de iniciar una guerra nuclear a través de un teléfono creo que solo le sacaban de la celda una hora al día y para hacerlo le ponían los grilletes en 1989 tras un año en la cárcel Mitnick fue puesto en libertad vigilada y le combinaron a que asistiera a un centro de rehabilitación para que se curara de lo que el juez denominó adición a la informática finalmente fue a vivir al apartamento de su padre pero era ya un hombre marcado la empresa de telefonía controlaba las tres líneas de teléfono que mi padre tenía en su apartamento quise averiguar quién estaba detrás de todo aquello y por qué averigué quiénes eran los investigadores en Pacific Bell que habían instalado los equipos así que empecé a recoger información que cómo recoge una información interceptando las comunicaciones pude hacerme con la clave de sus buzones de voz algo parecido a los contestadores automáticos de las casas escuchaba los mensajes e intentaba recopilar toda la información que tenían cuando hablaban de mí el gobierno dijo que aquello era irrumpir en un ordenador emitieron una orden de arresto porque había violado mi libertad vigilada en fin eso es lo que pasó así que aquello aquello me irritó muchísimo y dije cogedme si podéis en diciembre de 1992 cuando el FBI fue a detener a Mitnick éste había volado se fugó porque no se fiaba del gobierno no se fiaba del FBI y estaba convencido de que si hablaba con ellos le meterían otra vez en la celda en una celda de aislamiento estaba dispuesto a hacer lo que fuera para no volver de nuevo aquella celda fue fue toda una aventura me fui a otra ciudad a un hotel encontré un sitio donde vivir encontré trabajo en un bufete de abogados y empecé una nueva vida a partir de cero pero claro tuve que reconstruir el pasado lo hice sobre mí mismo inventándome referencias creé una nueva identidad en la que así podría apoyarme conseguí información completa de todos los que se habían licenciado en ciencias de la información luego busqué un nombre que me gustara claro y di con el nombre Eric Weiss yo ya sabía que Eric Weiss había sido el verdadero nombre de Harry Houdini estuve trabajando en el bufete de abogados de Denver durante un año algo más de un año bajo el nombre de Eric Weiss y lo que propició mi caída fue que seguí con mi afición a la piratería informática Mitnick era capaz de introducirse en cualquier sistema llamando a la gente desde su teléfono portátil mientras iba camino de casa engañaba a directores secretarias e incluso a ejecutivos al objeto de conseguir información Mitnick siguió pirateando con una sola intención ir por delante de la ley al piratear empresas de telefonía portátil y copiar sus teléfonos era capaz de hacer llamadas cuya pista era imposible de seguir Mitnick jamás persiguió un ideal o un objetivo que no fuera el pirateo en sí y el de ir siempre por delante del FBI la fama de Mitnick se extendió muy pronto en el verano de 1994 el fracaso del FBI en la detención del forajido informático ocupó los titulares de la prensa gracias al periodista John Markoff se trataba de una buena historia es decir era un joven que ya había sido arrestado y que lograba zafarse de la ley gracias a sus habilidades sencillamente era una buena historia fue el quien creó el mito de Kevin Mitnick el John Dillinger del ciberespacio creo que presentaron más de 60 denuncias sin pruebas que figuraban como hechos como por ejemplo que había irrumpido en el Nora contaron historias falsas sobre el banco Security Pacific y que había pinchado los teléfonos del FBI el retrato que Markoff hizo de Mitnick caló hondo en el miedo creciente que sentían tanto las empresas como el público en general que empezaban a acostumbrarse a la idea de una vida enganchada a los cables era una época en la que se hablaba de internet estaba apareciendo la web a nivel mundial y la gente pensaba podemos utilizarlo en el día a día y en los negocios si lo vamos a utilizar en los negocios hemos de asegurarnos que los sistemas sean muy seguros porque si vamos a mover millones de euros y vamos a disponer de información de clientes o de empresas no puede ser algo que esté en la red al alcance de cualquiera nos interesa que toda esa información esté solo a disposición de la gente para la que queremos que esté disponible todo el mundo depende de los ordenadores los transportes los bancos la bolsa de alguna forma la informática está presente en todo lo que hacemos cuando levantamos el teléfono también es pura informática y solo la gente que no está familiarizada con dicha tecnología piensa que se trata de algo místico algo mágico y que ese tipo del que hablan es el enemigo público número uno porque es capaz de manipular las cosas y cargárselo todo cuando por fin el FBI detuvo al enemigo público número uno éste residía en Carolina del Norte bajo el seudónimo de Tom Case FBI acérquese a la puerta traigo una orden de arresto se han equivocado de hombre compruebe el buzón en el piso de abajo inmediatamente me puse al teléfono les dije a mis familiares dónde estaba porque no tenían ni idea de que residía en Carolina del Norte me puse en contacto con mi abogado un momento le conté que tenía al FBI en la puerta y acabé abriendo la puerta solo un poco para mirar ¿quiénes son ustedes? inmediatamente empujaron la puerta y preguntaron ¿es usted Kevin Mitnick? respondí no y dije me llamo Tom Case ¿por qué han irrumpido ustedes en mi casa? ¿acaso no comprueban los buzones antes de importunar a alguien? hice el papel de ingenuo y de que estaba enfadado ¿traen una orden de registro? la tenemos y es usted Kevin Mitnick dije ya pero no soy Mitnick ¿dónde está la orden? y me dijeron queremos llevarle al cuartel general del FBI para comprobar sus huellas dactilares y ver si realmente es usted o no Kevin Mitnick de acuerdo dije por supuesto y añadí deme su tarjeta dígame a qué hora quiere que me presente mañana y allí estaré me dijeron no tenemos que llevarle ahora mismo no tenemos ningún interés en que esto se retrase arrestarle ponerle las esposas y así me arrestaron Mitnick volvió a estar entre rejas en aquella ocasión se enfrentaba a 25 cargos por fraude telefónico e informático el caso era tan complejo que Mitnick se pasó 4 años y medio en una celda antes de ser llevado a juicio estuvo retenido en una cárcel del condado le golpearon le hicieron un montón de cosas para que se enterara de que el gobierno estaba dispuesto a aplicar mano dura la administración la administración le dejó bien claro que podía ser acusado en distintas jurisdicciones que podría enfrentarse a juicios múltiples durante mucho tiempo no hubo pruebas en su contra el único juicio que Kevin Mitnick tuvo fue el que se llevó a cabo en el New York Times y en los medios de comunicación Mitnick fue acusado de robar 86 millones y medio de euros en concepto de software a las empresas que había pirateado como defensa él se basó en la ética del pirata informático que dice que copiar software no es robar para cometer un fraude informático tienes que quitarle a alguien su dinero o sus bienes y en mi caso no se habló de dinero y en cuanto a lo de los bienes privas a alguien de sus bienes y solo te limites a hacer una copia de ellos de veras haciendo eso le estás privando a una persona de sus bienes el gobierno jamás obtuvo nada no jamás obtuvo pruebas de que yo quisiera hacer uso de dicha información la propia información era mi trofeo era la la prueba del pirateo puede que Mitnick fuera un héroe popular entre los piratas informáticos sin embargo otros le veían bajo un prisma muy distinto creo que las reglas del juego y la justificación moral en las que podía sustentarse la piratería informática habían cambiado sustancialmente en cierto sentido dicho espíritu solo iba acorde con un mundo más primitivo me parece que hoy en día no es posible justificarla de la misma manera en 1999 Mitnick fue condenado a cinco años de cárcel gran parte de los cuales ya había cumplido mientras esperaba la celebración del juicio fue una sentencia más severa de la que reciben muchos asesinos el año pasado le dieron permiso para que saliera en libertad vigilada en mi libertad vigilada estoy sometido a unas condiciones tan estrictas que que si se me ocurriera tocar este ordenador es es probable que me internaran otra vez en una prisión federal puede que a Mitnick le hayan prohibido que toque un ordenador sin embargo le está permitido reunirse con sus héroes los piratas informáticos el capitán Crunch y Steve Bosniak es puro sensacionalismo hacer que los piratas informáticos representen una amenaza a nuestra forma de vivir a nuestra seguridad a nuestro dinero y a todo lo demás que hay en el mundo la gente no acaba de entender a las mentes curiosas siempre habrá un grupo de jóvenes brillantes y técnicos que hurgarán y se preguntarán ¿qué es esto? ¿qué pasaría si...? a estos pioneros les resulta muy difícil hacerse a la idea de que el pirata informático es actualmente un forajido lo cierto es que el mundo ha cambiado y lo único que queda son bonitos recuerdos y reliquias de un pasado glorioso hace 30, 40 años o algo por el estilo ¿os trae eso? ¿viejos recuerdos? claro que sí no hay nada que yo cambiaría por el éxito que tuvo Apple excepto el año que pasé en Berkeley y antes de eso ya existía el silbato del capitán Crunch ¡Gracias por ver el video!